Un grupo de trabajadores ferroviarios bloqueó las exportaciones en la aduana del Puente Internacional Zaragoza en Ciudad Juárez, Chihuahua, exigiendo al Gobierno de México que cumpla con un proyecto de justicia social para los ex empleados afectados por la privatización del ferrocarril. Este bloqueo, que afecta al 70% de las cargas de exportación que cruzan por el Puente Zaragoza, ha sido organizado por el presidente del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, Ferro, Eduardo Canales. Los ferrocarrileros también se manifiestan en la entrada del Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza su conferencia mañanera. Desde las seis horas, los inconformes llegaron al lugar para exigir al Gobierno de la 4T que resuelva las problemáticas del sector. Las demandas de los trabajadores incluyen la liquidación de todos los años de servicio de los extrabajadores tras la privatización de ferrocarriles nacionales de México bajo tres propuestas específicas. Cumplimiento de la prueba piloto con 3.887 extrabajadores de ferro reconocidos por el Gobierno Federal. Firma de un documento en el que el Gobierno Federal se comprometa a establecer las formas, montos y seguimientos, así como la fecha de aplicación de la liquidación. Respuestas a sus peticiones en un plazo de 24 horas a partir de la conferencia de prensa realizada el lunes 12 de febrero. Los ferrocarrileros han promovido múltiples bloqueos en las principales vías férreas del país, incluyendo el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec, en protesta por las condiciones laborales y la privatización del transporte. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.